Había una época en que el cine hablaba de esas personas que están como muy por encima de los demás y que nos sirven de modelo. Había una época en que incluso lo eran los directores. Esa época puede ser que se haya perdido o puede ser que no, porque contra viento y marea y contra la marea y el viento hay un director, un autor teatral, un hombre que ha decidido vivir debajo de una gorra que sigue luchando como un auténtico héroe por sus ideas. Y hoy vamos a tratar de los héroes con un héroe de la inteligencia como es Rafael Gordon. Rafael, bienvenido, ¿qué tal? Pues después de oírte, feliz. Ya, después de esto, ya incluso este programa a lo mejor hasta hablas poco, ¿no? Pues está complicado. ¿Te parece que hablemos de los héroes? ¿Qué es la propuesta que además me hiciste tú? Sí, los héroes. La única referencia que la sociedad moderna tiene ahora con los héroes es la heroína. Pues fíjate, yo cuando me hablaste de héroes me acordé inmediatamente de una película. Es un corto, un corto documental que se llevó el Goya a mejor corto documental que hizo un director que llevó a cabo eso de no solamente hacer obras de arte, sino de subir a una obra de arte. Hasta el último momento, Ángel Loza, a quien yo creo que podemos dedicar este programa porque hizo héroes e incluso iba a hacer, tenía pensado hacer un largometraje documental con más ejemplos de héroes, pero hizo este documental sobre Pascal Clayman, un DJ sin brazos. Pues hasta el último momento Ángel fue un ejemplo de sus propias ideas, de espiritualidad también, de hacer cine diferente a contracorriente y de dar testimonio de lo que puede ser un héroe. Así que el programa de hoy va dedicado a ti Ángel, como te echamos de menos, y desde luego es un programa dedicado a los héroes. Así que vamos con el programa de Hablando de Cine, dedicado a los héroes. Y a ver Rafael, ¿tú por qué querías dedicar un programa a los héroes? Bueno, porque digamos que la retórica de siempre, el consumismo tiene esa inmediatez que es comunicar fisiología y la fisiología no necesita héroes. Y claro, pues los echo de menos, sinceramente, los echo de menos, ¿no? O sea, a mí todo lo que conduce a la autosatisfacción que provoca el placer siempre me ha parecido que es una cuestión de cinco minutos. Y el héroe, por el contrario, tiene una perspectiva cóspica, que no ya de descubrir América o librar al pueblo árabe de la, digamos, estulticia en aquel momento, decadencia en aquel momento turca, ¿no? Sino el héroe conforma, por encima de todo, la esperanza de que podemos vencer la mezquindad que el sistema nos obliga a manifestar con un acto heroico, ¿no? Y en ese aspecto, ¿en qué depende el acto heroico? Bueno, pues supongo que son cientos de miles, ¿no? Pertenecer ya a una ONG en sí misma, sino en principio tener mucho respeto por la historia, mucho respeto por el cuerpo y mucho respeto por el otro. Sí, ¿no te da la sensación, en cierto modo, que prácticamente hay como una corriente que yo espero que alguna vez se acabe, porque a mí de pequeño por lo menos me gustaba ver los héroes que eran héroes, ¿vale? Ya sé que este señor, y además seguramente veremos algunas tomas en que quizá se pasa con el whisky o no se comporta en determinado momento correctamente, pero un héroe es una persona que te sirve como ejemplo, como idea, como ideal, pero que no necesitamos lo que en muchos casos empeña determinado cine de buscarle todo lo malo que tenía este señor. Entonces, ¿para qué? Si eso no nos va a servir como ejemplo. Entonces, yo comentaba, yo creo que en alguno de estos festivales, lo hermoso del arte es poder conocer realidades distintas, que eso me parece importantísimo, tener distintos lenguajes, distintas formas de manifestarse, en muchas películas tuyas hay un lenguaje diferente, pero al mismo tiempo también mejorar como persona. Y uno, quizá ver personajes tan míticos y gloriosos, y tal y como lo presentaba David Lean en su película como Lawrence de Arabia, te puede servir, en cierto modo, de ejemplo en la vida, sabiendo, oye, pues no es imperdonable, chico, que en un momento determinado, pues no seas Lawrence, pero tampoco empeñarse en mostrar todas las cosas, yo que sé, que este señor cuando iba al baño, pues tenía que adoptar, por utilizar un lenguaje casi como el tuyo, ¿no? Pues cuando va al baño, pues termina un poco poniendo la pose que hacemos todo el mundo, pues claro, pues es que por el baño, pues casi todos somos iguales, pero, ay, amigo, luego cuando sales y guías a todas las tropas y todo lo demás, pues eso no está al alcance de todos, aunque todos podamos tenerlo como un referente. Sí, el héroe es un referente extraordinario, en principio es el que crea el concepto de, el más noble concepto de nación, digamos, Washington en un momento dado, Viriato, Lawrence, Lawrence me impresionó tanto, yo era un, posiblemente todavía, posiblemente fuera un adolescente cuando se estrenó Lawrence, y posiblemente todavía lo seas. Sí, 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 yo tengo una mentalidad de niño, como pueden apreciar los que alguna vez me hayan escuchado, y una mentalidad de adulto, pero anciano, ¿no? Eso es verdad, las compagino muy bien, la inocencia del niño que cree que puede soñar en que un mundo puede ser mejor. Lawrence Arabia, recuerdo que inventé un guión sobre un hombre que vive en el desierto por ir al mismo lugar donde se rodó Lawrence de Arabia, y allí estuve, película que me encanta, porque te voy a decir una cosa, el desierto y aquellas dunas eran prácticamente el desierto, entre el viento, mueve la arena, está húmeda, te golpea el rostro, a las dos horas no hace falta que nos maquilláramos, yo no actuaba, yo era el cámara, y el director, el actor en cuestión, que hacía de eremita, estaba perfectamente maquillado, increíble, parecía que, sí, 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 que habían estado dos horas con él trabajando, bueno, a lo que vamos, estaba en las vías del tren y me conmovió. Luego seguí la perspectiva de este hombre, que, bueno, era un bastardo, eso me emocionó mucho, a mí la palabra bastardo me parece genial, porque puedes construirte desde ti mismo, no tienes la referencia directa de un padre tutor, esto de ser bastardo de Lawrence siempre me maravilló. Y por último fui a su casa en Inglaterra, entonces me emocionó porque era una cabaña, y lo que recuerdo, aparte de cuatro plantas, libros, era el baño, él cogió quizá alguna fiebre, que solamente se le paliaba el dolor en el baño, y en el baño tenía una tabla donde podía leer, podía leer sin necesidad de salir del agua. De ahí es donde salió con la moto, que no sé si se la regaló, siempre lo confundo, Winston Churchill o Bernard Shaw, y tuvo la desgracia de morir tres años antes de que empezara la Guerra Mundial, con lo bien que se le hubiera pasado a este gigante. Ya te digo, ya te digo. Pues ya que hemos recorrido esta película, ¿qué te parece si recorremos más películas? Con la sección, por supuesto, de películas recomendadas. Pues dentro de películas recomendadas, y como hemos empezado, yo querría hacer mención, porque además siempre lo decimos en esta cadena, y es que es así, en esta, bueno, en esta cadena no somos cadena, somos televisión porque tenemos una, ya llegarán todos los eslabones de la cadena, a Héroes de Ángel Loza, una película en la que además pues tuve la suerte de, en cierto modo, participar, porque en unas fiestas que organizábamos, pues como prácticamente todo, alzamos ahí mi hermano y yo, estaba este increíble personaje, Pascal Clayman, que cuando Ángel, que en paz descanse, y que nos estará viendo, porque ahora te contaré, yo tengo una historia particular con, espiritual con Ángel, pues le conoció, cuando le conoció, dice, oye, yo tengo que hacer una película contigo, y es, pues bueno, un DJ que trabajaba solamente con los pies, ahí está Ángel, con, bueno, pues su cámara en mano, que mezcló todo tipo de formatos para esta película, y que él vivió muy cerca de donde vivo yo ahora, y lo curioso es que la iglesia, que está ahí al lado, la del Cristo de la Victoria, ahí me contaba que habían bautizado a su sobrina, y sabes que yo cada vez que voy a comer, miro y veo un ángel, ahí en esa iglesia. Un ángel anunciador del fin del comienzo, con la trompeta, ¿verdad? Sí, exacto, que conoces tú además también bien, porque lo he grabado, lo he grabado. Sé que él, que era, que es muy creyente, pues siempre lo tengo ahí presente, a un cineasta, que, bueno, que era un héroe, por cómo sacaba también sus películas hacia adelante, con dedicación, como hizo la última, que se llama Wake Up, que está dedicada a unos músicos también, pues, bueno, ahí queda como testimonio también, de su propia vida, como estuvo hasta el final, luchando siempre con una sonrisa y con la ilusión. Entonces, eso creo que son los héroes, los que cuando se enfrentan a las etapas más difíciles y más complicadas de la vida, pues... Este hombre se llamaba... Ángel Loza. Ángel Loza. Ángel Loza. ¿Y la película del disc jockey, cómo se llamaba? Héroes. Por eso cuando dijiste tú que querías dedicar a los héroes, digo, hombre, yo tengo ya la primera. Héroes que la... Héroes la... Pues si hemos... Había una versión que era una agora, prácticamente, la pusimos en... Cuando llevamos el centro cultural aquel en Madrid, y fue una charla además con el propio Ángel, pero interesantísima. Sabes que normalmente los centros, pues, y en este caso además se le ha hablado de un centro de mayores, sobre todo gente mayor y demás, y que... Bueno, pues hubo una tertulia con él muy, muy, muy interesante. ¿Qué edad tendría? Ángel, ahora mismo 50 y... Estaría para cumplir 50 y... En los medios 55... ¿Qué le aconteció? Pues tuvo un cáncer de páncreas. Y hasta el último momento, luchando con una sonrisa y todo, yo me acuerdo las últimas... Bueno, me ponen los pelos de punta las últimas conversaciones que tuve con Ángel, que hablaba de los héroes, que conoció él, pero que era un héroe en sí mismo. Ángel, bueno, es un cierto modo, un... una Agustina de Aragón, por así decir. Sí. Porque tú hablabas también de Agustina de Aragón, Sí, sí. Aurora Bautista. Lo que pasa es que yo te diría que Ángel, que era menos sobreactuada, Aurora Bautista, siempre en su vida fue un poco sobreactuadicta, ¿no? No, eso es una leyenda, eso es una leyenda. Es una leyenda, tú no le habrías bajado un poquito a Aurora Bautista. no, 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 no. Igual que yo a los actores suecos no les diría, espabila, hombre, que parece que te han puesto un corcho en él. Algunos sí. ¿Entiendes? Es una actitud. Mira, Rafael, tú si haces fresas salvajes, sí. Y mira que a mí Berman me encanta, ¿eh? Pero tú si haces fresas salvajes, le das otra vida. Claro. Además, le hubieras llamado fresas silvestres, que hubiera sido el título suyo. Claro. Porque las verduras, los vegetales, el reino vegetal, no puede ser salvaje, los salvajes son los animales. Parece que estoy haciendo una declaración de intenciones. Las fresas son silvestres, pero se quedó ahí el nombre. Es que existe la leyenda de que el actor latino, ya sea nampolitano o ya sea andaluz, se excede. Es un error, es una actitud natural. Como que no somos rubios, como que no medimos un metro ochenta y cinco. Entonces, claro, el eterno complejo de inferioridad que tiene, porque los españoles nacemos con dos actitudes. Una, una, me la callo porque cada cual nace con una. Y la otra, y la otra es, ¿por qué no soy ojos azules? Por Niumianon, mide un metro ochenta y cuatro, y esa es una barbaridad. Entonces, claro, cuando mi querida Aurora Bautista se explaya a la manera con que se explaya a un ser humano que ha pasado por su genética cinco invasiones fundamentales con asentamiento de siglos, es una gloria. Pero claro, cuando ves un actor sueco que no ha pasado nada más que los osos polares por la puerta de su iglu, pues te aburres, te aburres y te aburres. Los suecos siempre han tenido al lado y han tenido su problemática con los rusos, que ya es tener unos vecinos complicados. ¿Y qué diferencia hay? Nosotros al fin y al cabo de vecinos teníamos a los franceses, oye chicos, pues cortaban cabezas pero eran intelectuales, es que hay que tener un poco de todo, y tenéis a los portugueses que la verdad que son agradables para todo. Y además, encima, te hacen unas telas y un aceite, que me acuerdo yo, el último aceite que compramos en Portugal, maravilloso, es que los suecos tenían otros vecinos distintos, pero tú coges, tú imagínate que tú en vez de hacer cine en la época de Isabel Ordaz, lo haces en la época de Aurora Bautista, y que Aurora Bautista te dice, Rafael, me he enterado que estás haciendo una película sobre la reina Isabel, la reina Isabel quiero ser yo, que te lo diría ella así. Rafael, se acabó la película, o sea, es que tú realmente pudiste hacer la reina Isabel en persona, contando por una serie de coincidencias zoroástricas, o astrales, o cualquier tipo, o divinas, tuviste a Isabel Ordaz, Isabel Ordaz, con todo lo que ha sido Aurora Bautista para el cine español, que es todo un personaje, toda una referencia, a Dios gracias que contaste con Isabel Ordaz, porque si llega a haber sido la reina Isabel, Aurora Bautista, se acabó, y sin embargo Isabel Ordaz podría haber sido, y podría ser, por si alguien está pensando en hacer otra película de Agustina Aragón, una Agustina Aragón estupenda. Bien, totalmente, pero yo, si Aurora Bautista está con el guión en la mano de los 53 años que vivió esa heroína prodigiosa, que es la reina Isabel de Castilla, le hubiera dicho, Aurora, eres genial, tienes más recursos actorales que vive a ley, quiero que para este personaje te olvides de Agustina de Aragón, te olvides de Juana la Loca, y trecentes en la madre, la reina de Castilla, Isabel, quiero la tía Tula en este personaje, recuérdalo, eres la tía Tula encarnada en la reina Isabel de Castilla. Recordemos que la tía Tula no se había hecho cuando rodaron a Agustina de Aragón. Bien, pero estoy hablando del cómputo general de ella, y no hay interpretación, más medida, ¿me sigues? es más Dreyer que la de Aurora Bautista en la tía Tula, o sea, es un talento extraordinario. Fíjate que es una película que aquí tenemos el título en inglés, The Sheets, el asedio, que fíjate, es Spectacle, Fury, Violence, bueno, todo ahí en inglés, llegó a verse y a interesarse en el extranjero, hoy en día hubiera estado en cualquier festival de estos, pero a mí Aurora siempre me parece que tenía un puntito ahí exagerado. Mira, de hecho, me estaban diciendo y vamos a pasar por ello. Te voy a comparar, esto solo lo podemos hacer aquí en esta cadena y en este programa, ¿eh? Aurora Bautista con Silvester Stallone, Agustina de Aragón con Copland de James Mangold. ¿Tú has visto Copland? Sí, buena película. Bueno, extraordinaria. Si hablamos de héroes, ahí además, Stallone, que en vez de meterse esteroides, debió meterse hamburguesas, pero grasosas, está con una mirada, con todo. Hay gente que recuerdo que incluso en comentarios de la película, lo que estaba pensando es, bueno, si este señor puede hacerlo aquí en esta película, ¿por qué no lo hace en las demás? Bien, otra película de Mangold, buena, interesante, mirale cómo está ahí, al final, cuando está ahí, hay sordo que le han reventado, pues yo creo que el otro oído que le quedaba más o menos bien, es un western, tú que eres muy de western, esto es un western clásico que habla además de la corrupción dentro del mundo policial. Sí, sí, buena película. Si me permites, Rambo es un personaje imaginado, pero la genuina Agustina de Aragón es un personaje histórico. Agustina de Aragón no solamente dispara el famoso cañón ante testigos, qué tal. Perdón, no me hables de Rambo, háblame del sheriff de esta película. Bien, Stallone, entonces, esta mujer continuó los dos meses que duró el asedio de Zaragoza, ella estuvo, nunca mejor dicho, al pie del cañón, pero luego va a otros frentes, está toda la guerra de la independencia participando en la defensa de su idiosingracia natural, que es ese impulso que le lleva a liberarnos de esa maldición que es el pecado de la invasión napoleónica y termina en la última batalla que se dio, ella está en la última batalla que se dio contra el francés, en la mismísima victoria, el cual es asombroso, ahí estuvo, claro, ahí vinieron los títulos, el nombre de tal, la nombraron capitana. como personaje es asombroso. No, pero no solamente es el fotocromo disparando el cañón, no, no. Pero yo voto por Copland, al igual que tú has votado por Scott de la Antártida, película de John Mills, película que recientemente, creo por cierto que se restauró y que sí hace, mira, en 2016, ¿no fuiste a Londres en 2016? No. ¿Tú has sido a Inglaterra? Nos hemos enterado que ha sido a Inglaterra, eso sí lo hiciste en un programa anterior, no sé si en este mismo programa que ya me pierdo, pero sí que ha sido a Inglaterra, pero en 2016 se volvió a proyectar una copia restaurada, ¿por qué es tan importante esta película en la que pasan tanto frío? Porque anda, que pasan frío, pero un frío que es una cosa... Un frío mortal. Completamente. Bueno, el año 48, ¿no? Sí. Este director, Charles Friend, era tan absolutamente genial que, aparte de las películas que hizo, entre ellas esta, que el mismísimo David Lean, que lo había en la juventud, era el director de Antártida, era su montador único, era el que le montaba las películas. Alfa y el disco era montador. Y entonces, cuando pasa a hacer esta película, es una joya tan absoluta, tan absoluta, de unos hombres que quieren llegar al polo sur, conocida como la Antártida. Sí. Entonces, el viaje está contado con una minuciosidad, con una épica, tan total, en cada plano, en cada proceso dramático de cómo van feneciendo uno tras otro. Es el héroe que asume, porque dices, bueno, pues está claro que buscan un posicionamiento ególatra en su época. No. Ellos buscaban la posibilidad de que en la Antártida hubiera habido vida. Y entonces, cuando encuentran el hecho de que allí estaba el carbón, allí estaban las raíces de árboles, están hablando de lo que posiblemente vaya a ser la Antártida después de este deshielo tan criticado. No me digas. Sí, sí. La Antártida era un vergel. Entonces, esperemos que estos señores que quieren parar que la Antártida no se descongele, porque van a conseguir que no sea un vergel. Se ponen tan pesaditos cuando los citan con una banderita a salir a la calle, que son un peligro cuando se equivocan. Señor, perdónale, porque no sabe lo que dice. No, no lo recuerdo, no lo recuerdo siguiendo a Hitler todos con la bandera y siguiendo a Mao Tse-Sung hasta que los chinos tenían que comer raíces de los árboles. Y a este señor no le seguirías. Es que me apasiono. Rafael, a este señor no le seguirías. Este es el héroe por excelencia que fue elegido por los americanos por encima de Indiana Jones y cualquier otro héroe. Fue, bueno, el personaje de Gregory Peck en Matar a un ruiseñor. Maravilloso. Ahí leyendo el guión, yo me acuerdo de esa frase cuando están los niños en la parte alta ahí de, bueno, del juzgado y él sale solo y bueno, pues uno de los negros, afroamericanos, que se dice en general en Estados Unidos para no hacerlo despectivo. recordemos que en español no es, me parece que es un calificativo despectivo, pero en inglés sí. Y dice, niños, poneros en pie que está saliendo vuestro padre. Admirable. Entonces, me parece que es una de las grandes frases y que es una de las frases con las que también podemos despedir este segmento, este programa y con la que me gustaría que también se... Pero permíteme que ha podido malentenderse que yo no soy ecologista, yo soy ecologista antes de que existiera el ecologista. Yo fui el director de Funerales del Mar, estrenada en el cine de Capitol con público absoluto. La primera película ecologista, digamos que habría que ver en cierto modo, lo que pasa es que Rafael, estamos fuera de tiempo ya y yo quería sí despedir poniéndonos en pie imaginariamente antes de tu frase, ante otro grande, otro Gregory Peck como fue, desde luego, y como sigue siendo con todo su legado Ángel Loza. Así que vamos a por la frase de Rafael y terminamos el programa. Que sí, que vamos casi, 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 casi en tiempo. Casi. Rafael, conviértete en un héroe con tu frase. Pues, sí, es un héroe. Muestra tus virtudes y te quedarás solo. Muestra tus vicios y tendrás compañía. Claro, a lo mejor se te juntan en el bar o en cualquier sitio que sean los vicios. Ay, pues no sé qué es mejor si quedarse solo tener compañía, pero nosotros ahora mismo ya nos quedamos, nos quedamos solos virtuosamente. Gracias por estar con nosotros, Rafael Gordón, director de cine, autor teatral, autor de frases. Ay, sí, 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 arréglalo ahora. Te vamos a mandar a la Greta. La Greta te va a dar el discurso. Ya disfrutarás tú del discurso de... A ver si te van a salir los nietos y te van a echar el discurso. Otro día, otro día lo hacemos. Gracias a ustedes por su atención, por su participación, por seguirnos a través de la TDT. Por supuesto, en Madrid. Nos ponen la televisión de toda la vida y salimos ahí, claro que sí. O a través de dejate de historias.es, que somos más modernos, pues también. O que nos han visto en un momento determinado porque les gusta ver el programa de archivo dentro de la web. Lo que ustedes quieran, disfruten del cine, como quieran, pero sobre todo disfruten de su cine, de su propio cine, porque el mejor cine es el que está dentro de sus cabezas. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!